¡Quiero montar la llama! ¡Ven a montar a la llama! ¡Ven a montar a la llama! ¡Solo tres entradas! ¡Vengan, niños! ¡Hola! ¡Me gustaría montar la llama, por favor! ¡Seguro! ¡Tres entradas, por favor! ¡Claro! ¡Uno, dos, tres! ¡Veamos tu altura! ¡Tienes que ser más alta que esto para que puedas montar! ¡Muy bien! ¡Estoy lista! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¿Ya puedo subir? ¿Puedo ir ahora? No pasas lo suficiente. ¿Qué? ¿No soy lo suficientemente alta? Tal vez la próxima. Sí, la próxima vez. ¡Tengo una idea! ¡Ven a montar a la llama! ¡Ven a montar a la llama! ¡Solo tres entradas! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Estos me harán parecer más alta! ¡Esto es perfecto! ¡Hola! ¡Ahora va a ver lo alta que soy! ¡Esto debería funcionar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy aquí para montar la llama! ¡Seguro! ¡Tres entradas, por favor! ¡Ok! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Comprobemos pa' altura! ¡Veamos si eres alta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo suficientemente alta! ¡Anda! ¡Puede subir! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ja ja! ¡Perfecto! ¡Vamos, llama! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uh! 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 ¡Vamos, llama! ¡Muy bien, llama! ¡Eso es todo! ¡Llama! ¡Dije que basta! ¡Llama, basta! ¡Ah! ¡Llama! ¡Dije que alto! ¡Más despacio! ¡Despacio! ¡No! ¡No! ¡Más rápido! ¡No! ¡Más lento! ¡Llama! ¡Mira! ¡La piscina! ¡No! ¡Llama! ¡No! ¡Oh, no! ¡Es demasiado frío! ¡No quiero meterme en la piscina! ¡Llama! ¡Sácame de aquí! ¡¿Cómo voy a salir de aquí? ¡Deja de salpicarme! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Ayuda! ¡Por favor, sálvame! ¡La llama se metió a la piscina! ¡Está bien! ¡Te ayudaré! ¡Toma esto! ¡Vamos! ¡Vamos, llama! ¡Hay que salir de la piscina! ¡No hay que nadar hoy! ¡Lo siento, llama! ¡Pero tengo que irme! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Ya sabes! ¡Es por eso que tienes que seguir las reglas! ¡Sí, tienes razón! ¡La próxima vez deberías seguir las reglas! ¡Seguro! Y cuando seas lo suficientemente alta, podrás volver a montarla. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Chicos! ¡Siempre recuerden seguir las reglas y escuchar a los adultos! ¡Adiós, chicos! Espero que en disfrute de este video no se olviden de dar un pulgar arriba, compartir y suscribirse. ¡Adiós!